A partir del próximo sábado nos hacemos cargo del Consejo Provincial y bueno, sí, la verdad que en un desafío importante que tiene que ver con, de alguna manera, renovar las propuestas del justicialismo de primero hacer la autocrítica que durante el año se ha hecho y profundamente pero también de poner en valor muchas de las cosas que el justicialismo logró en todos estos años y en su historia y fundamentalmente apostar a tener una propuesta creíble y confiable para la gente. Lo que vemos en este año que ha transcurrido en que el justicialismo tiene el rol opositor tanto en la nación como en la provincia, vemos que tenemos mucho que aprender respecto a la confiabilidad y la confiabilidad tiene que ver con no hacer propuestas que después cuando se está en el gobierno no se cumplen, que es lo que está ocurriendo hoy día. Creo que uno de los desafíos permanentes del peronismo de cara al siglo XXI es generar un trasvasamiento permanente de dirigentes y así como yo cumplí una etapa Emil está cumpliendo una etapa, junto con ellos van muchos cuadros que tienen que ir renovándose renovándose, dándole posibilidades a los más jóvenes, formando nuevos cuadros formando sobre todo en lo doctrinario, en lo humano y en lo técnico a quienes tienen que hacerse cargo en el futuro de conducir al justicialismo y también al Estado y creo que estos son los valores permanentes del justicialismo que deben volver a ponerse en palestra que es lo que no ha ocurrido en estos años.